Si le gusta participar en competencias atléticas, guarde la fecha del 13 de octubre para que sea parte de la primera edición de la Sinforrón, organizada por la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. La carrera es la primera edición en donde queremos combinar esa parte de arte con cultura, ¿verdad? Sabemos, como decía Platón desde las antiguas civilizaciones, que la música, la gimnasia es al cuerpo como la música es al alma, entonces queremos desarrollar, tener un individuo integral, ¿ok? Y para eso queremos hacer dicha combinación. Esta competencia que arrancará a las 6.30 de la mañana tendrá dos distancias. Ok, la carrera consta de dos rutas, una de ellas es la de 5 kilómetros y la de 12 kilómetros. La de 12 kilómetros sí es competitiva, la de 5 es recreativa. El costo de la inscripción son 16.000 colones, si se inscribe en 5 personas, cada inscripción quedaría en 10.000 colones. La organización espera una participación de los mejores atletas de nuestra zona. Y si no están inscritos, por favor, queda la cordial invitación, acá los esperamos. Esta competencia será en el marco de la actividad Puertas Abiertas que organiza cada año la Escuela de Música Sinfónica del Valle del General. Puertas Abiertas es una feria que lleva 5 años en su realización, en donde invitamos a toda la población de Pérez Celedón y lugares cercanos a participar, a que conozcan en la escuela. Donde se realizan exposiciones de instrumentos, conciertos, ventas de comidas y hay inflables, juegos de mesa. Va a haber una clase de yoga a las 8 de la mañana, otra de zumba. Puertas Abiertas es la ya tradicional feria musical, que hacemos todos los años aquí en la escuela, que es destinada hacia todo el público en general. Es una actividad más conocida como un turno, porque la idea es abrir las puertas de la escuela, recibir a la comunidad, a toda la gente que quiera recibirnos. ¿Para qué? Para conocer la escuela, cómo funciona, para que conozcan los instrumentos, para que conozcan qué es lo que se hace en la escuela. ¡Ya lo sabe! 13 de octubre a las 6.30 de la mañana, acá saliendo de la Escuela de Música. Una actividad organizada por la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. ¡Gracias!